Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en este día tan especial para nosotros y para mi hija. Les agradezco su comportamiento, que todo está muy bonito. Gracias. Un saludo para mis hermanos allá en Estados Unidos, Darío Briones y familia, y Pedro Luis Briones Duque allá en Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.